Bueno, Marcelo, esta historia ya viene hace tiempo, ¿no? Esta cuestión de estar en contra de que Uber desemboque aquí en Tucumán, pero bueno, ahora realizaron distintas misivas, comunicados, y están pidiendo a las autoridades, a los poderes concedentes, que por favor les den una respuesta respecto a Uber, si va a venir o no va a venir, porque están realmente preocupados. Vamos a preguntarle a Carlos Pizarro, Secretario General del Sindicato de Peones de Taxistas. Buenos días, Carlos. Bueno, contanos un poco cuál fue el procedimiento, qué es lo que vienen haciendo hasta aquí, y cuáles son las novedades. Bueno, qué tal, buen día. El día de ayer hemos presentado varias notas dirigidas, una al Consejo Deliberante, donde va el Presidente de la Comisión de Transporte, el Presidente del Consejo Deliberante, Secretaría de Estado de Trabajo, Ministerio de Trabajo, y al señor Intendente de San Miguel de Tucumán. Nosotros en las notas ponemos en conocimiento de un importante fallo que salió el primero de septiembre, en lo contencioso y administrativo del Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace referencia a una medida cautelar dictada en el año 2016, marzo del 2016, donde le prohíbe a la Ciudad de Buenos Aires y a algunos medios televisivos a promocionar lo que es el tema Uber. Entonces, lo que le pide la Ciudad de Buenos Aires es que ponga todo lo que tenga para poder bloquear lo que es Uber, que es una aplicación pirata que viene en contra de los trabajadores y a llevarse el trabajo de nuestros afiliados, de nuestros compañeros. Es una situación muy complicada la que venimos atravesando, teniendo en cuenta la pandemia, que esto prácticamente está destrozando nuestro sector. Lo que le pedimos en las notas también es que saquen una ordenanza donde se prohíba que esta aplicación pirata pueda desembarcar acá en Tucumán. Tenemos entendido que está funcionando esta aplicación y nos están haciendo caso a esta medida cautelar a nivel nacional. Lo que pasa a nivel nacional también nos afecta en las provincias del interior. Por eso queremos que tomen las medidas correspondientes para que de una vez por todas se deje de presionar al taxista de que ya va a salir Uber, porque los taxis están en malas condiciones y un montón de cosas que se dicen. Lo que queremos es que tanto el municipio como los poderes concedentes puedan hacer algo por el taxista en realidad, por el trabajador, por aquellos propietarios que no pueden mantener las unidades. Es una situación muy complicada. En el sector tenemos prácticamente el 99% de trabajadores negros. En el año 2015 hemos llegado a tener un 30% de trabajadores registrados. Bueno, el gobierno que pasó nos mató y la verdad que ahora ojalá que podamos salir adelante y bueno, con el tema de Uber, ojalá que el Consejo Deliberante y las autoridades tomen cartas en el asunto con este importante fallo donde se le prohíbe a Uber prestar servicio, hacer promociones y un montón de cosas, porque un servicio de Uber que muchos dicen que es más barato, uno corre mucho riesgo. El pasajero no sabe quién maneja la unidad, no tiene seguro, no paga nada y eso sería una competencia muy desleal con el taxi que paga todos los impuestos, los tributos y Uber no pagaría nada. Entonces, bueno, estamos viendo también la posibilidad de una aplicación que existe acá en Tucumán, que aparentemente por las informaciones que tenemos están trabajando con Uber, digamos. Así que vamos a hacer las denuncias correspondientes para que se investigue también esta aplicación y darle tranquilidad a los trabajadores. ¿Las unidades de taxi tienen que mantenerse por los propios dueños de los taxis o por las autoridades, como acaba de decir, realmente? ¿Cómo sería? Nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que rige en la actividad donde trabajamos porcentaje. Acá el propietario de taxi tiene que entregar las unidades en condiciones para que el trabajador pueda salir a brindarle un servicio. Y las autoridades, en este caso el municipio, tienen que darle las condiciones para que los propietarios de taxi puedan también hacer las cosas como corresponde. Para eso están las ordenanzas para que se cumpla. Hay una ordenanza donde exige al propietario ciertos requisitos para poder habilitar una unidad. Y también habla de la ordenanza que el trabajador tiene que tener un seguro de ART, que eso es lo que nunca se ha cumplido. Y es una lucha de mucho tiempo con respecto al monotributo que en algún momento nos han obligado que nos hagamos para poder trabajar. Nosotros no podemos ser monotributistas. Hay un convenio colectivo de trabajo. Por eso existen las ordenanzas y hay que cumplirlas. Y no las estaban cumpliendo hasta el día de hoy. Así que vamos a seguir en esta lucha para lograr que el trabajador sea un taxista de primer grado y pueda tener todo lo que tiene un trabajador en relación a independencia. Pero bueno, estamos atravesando una situación muy complicada para todos. Y ahora con el tema este de Uber, cada vez se nos complica más porque Uber ya está trabajando acá. Está trabajando. Entonces lo que buscamos también es que de una vez por todas se dé un corte definitivo y tomen nota con respecto a estas medidas cautelar, que es muy importante. Este fallo que ha sido dictado, que es muy importante para nosotros. Y bueno, tratar de que nos den soluciones. Es lo que buscamos. Buscamos soluciones y tranquilidad para el taxista.